Volvemos a caer en la complicidad Un beso azul tal vez con claro final Te vuelvo a mirar, me culpas de no estar en tu lugar Pero hay heridas que aunque se escondan nunca se olvidan Ojos que quisieron mirar Corazón ciego encerrado en tu placar ¿Qué prefirió hoy que vuelve a llorar? Sigo pensando en alguna salida Para olvidarme de ti Nunca pensé que un segundo a mi vida Me será fuera a cambiar Volvemos a caer como una noche más Me pides que sea yo y me quieres cambiar Quisimos enterrar este jodido amor más de una vez Pero las tumbas entierran cuerpos nunca destinos Ojos que quisieron mirar Corazón ciego encerrado en tu placar Que te pidió morir Que vuelve a llorar Sigo pensando en alguna salida Para olvidarme de ti Nunca pensé que un segundo a mi vida Y de eso la fuera a cambiar Y de eso la fuera a cambiar Y de eso la fuera a cambiar Sigo pensando en alguna salida para olvidarme de ti. Y nunca pensé que un sedunto abrigida de sola fuera a cambiar.